1, 2, 3, 1... Ella durmió el calor de las masas Y yo desperté queriendo soñar en el agua Un tiempo atrás pensé desvivirle Que nunca se lo quiere Las trampas del amor Y hace el amor De música libera Nada nos sirva Nada más que dar Música 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video